Ok, estaba yo trabajando un sábado y estaba moviendo unas cosas, unas postes en un pallet y cuando lo estaba moviendo les puse un cinturón y el cinturón se cayó y me cayeron todos en mis rodillas. Cuando sentí un golpe ya no me pude levantar y seguí caminando y ya no pude caminar. Me metí al baño y le hablé a mi esposa y le dije lo que estaba pasando. Y ya no pude caminar. Trabajé casi por ocho horas en el día. Eso es lo único que le pido a las personas que se accidenten, que no importa, sean legales o no sean legales, que busquen ayuda y que no se dejen. Porque muchas de las veces las personas piensan que les va a ir mal y no. Tienen que buscar ayuda porque ayuda se van a encontrar. Y yo les recomiendo al abogado, Derek, que es un gran abogado que ha luchado mucho por los hispanos, por las personas y que no se dejen. No importa el estatus legal, sí se puede buscar ayuda porque se puede. Yo se los recomiendo. Por medio de la televisión la encontré de un comercial que se llama Instant Care. Ahí fue donde agarré el teléfono y les hablé. Y les hablé al abogado y les platiqué el problema que yo había tenido. Y en el momento cuando les hablé a ellos me mandaron mi investigador a la casa y empezó mi proceso para ayudarme. Me siento, pues, muy alegre porque tengo a mi familia que me apoyó mucho, mi esposa y mi hija. Y sobre todo porque, pues, siempre tuve el apoyo de mi familia, que es muy importante porque es un proceso muy grande. Es un proceso que pasas por muchas cosas. Pero yo les recomiendo que no se dejen y que luchen y que busquen ayuda. Y sí se puede buscar ayuda. Yo he conocido dos personas que les he recomendado al abogado y les he dicho que es un gran abogado, que sí se puede hacer las cosas. Yo he recomendado a varias personas y seguiré recomendando a las personas que ven este, pues, este video. Que no se van a arrepentir y que busquen ayuda y que sí se puede hacer las cosas hasta el final.